El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Universidad de La Salle, lanzó la publicación Fomento a la Internacionalización de la Educación Superior. Este proyecto consiste en hacer una investigación, hemos hecho una investigación junto al Ministerio de Educación para analizar un poquito cómo está el nivel de internacionalización de la educación superior y también para analizar las buenas prácticas de intercambio y de educación superior que existen en diferentes países. En el desarrollo del proyecto, se identificaron siete iniciativas que por su impacto y alcance se han convertido en buenas prácticas para la internacionalización en el país. La Universidad de La Salle, que sirvió de sede para el evento, ha sido líder en Colombia en estos temas de internacionalización. Pero si queremos internacionalización es mostrar lo nuestro y lo que hacemos aquí, y no es traer extranjeros para que tengan una sucursal de los Estados Unidos de su universidad en Francia o en Europa. Es tener el sabor de una universidad colombiana con los problemas colombianos, con las potencialidades colombianas y eso es también un aporte a la internacionalización. Este proyecto tiene por objeto facilitar la inserción de la educación colombiana en un contexto internacional, manteniendo condiciones de calidad y pertinencia mediante el fomento de los procesos de internacionalización de las instituciones de educación superior.